Las personas de bajos recursos económicos dependen del medio ambiente para vivir. Con la mejora del manejo de los recursos naturales y el medio ambiente, contribuimos directamente en la reducción de la pobreza. Para afrontar este desafío, el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con el PNUMA, Programas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se unieron para lanzar la iniciativa Pobreza y Medio Ambiente, PI, por sus siglas en inglés. Una iniciativa a nivel global que busca que los países integren la pobreza y el medio ambiente dentro del desarrollo nacional y subnacional en los procesos de planificación de desarrollo. PEI en el Perú. El proyecto PEI inicia sus actividades en el Perú en el 2013 y brindará apoyo técnico y financiero hasta el 2017. Dentro del proyecto, trabajamos de manera conjunta el PNUD, el Ministerio de Ambiente, MINAM y la Municipalidad Provincial de Arequipa. Con el proyecto PEI, buscamos mejorar el bienestar de las recicladoras y los recicladores, generando oportunidades de mejora de sus ingresos y capacidades a través de la transformación del sistema de gestión de residuos sólidos hacia un sistema que reduzca la pobreza, con un especial énfasis en el empoderamiento de las mujeres recicladoras y en el desarrollo de un mercado de reciclaje más accesible y competitivo para la población que vive en la provincia de Arequipa. Los voluntarios también son parte importante del proyecto. Es así que con profesionales voluntarios de Naciones Unidas, promovemos la creación de una cultura ambiental y de reciclaje, impulsando la participación ciudadana. ¿Qué hemos logrado? Desde el Gobierno Central, a través del proyecto PEI, el MINAM ha aprobado el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual incorpora por primera vez variables de género y pobreza. Desde la Municipalidad de Arequipa, se vienen trabajando en la mejora del sistema de gestión de residuos sólidos, logrando que las personas recicladoras, especialmente mujeres, tengan acceso a mejores condiciones de vida, lo cual se ha visto reflejado en el incremento de sus ingresos mensuales y en una autoestima más alta. Las autoridades locales y la población de Arequipa ahora saben más sobre el impacto de los residuos sólidos en el cuidado del medio ambiente, y cada vez aumentan los que se unen al objetivo PEI, reducción de la pobreza y medio ambiente.